Bueno, esto es grande lo que estamos haciendo, estamos consiguiendo cosas, estamos consiguiendo cosas con las reivindicaciones. ¿No están escuchando Granada? ¿Os acordáis del cuarto de baño de los retretes? ¿Os acordáis del pestillaco de aquí? Alguien se ha tenido que quedar encerrado y han tenido que llamar a los bomberos seguros. Y mirad, no han puesto un pestillo en condiciones. Pero vamos a ver, fijaros los agujeros que vamos dejando. Es que, es que vamos dejando muchos agujeros. Y hay que tapar los agujeros, Martín. Bueno, venís conmigo, voy a enseñar una cosa, ya que estamos, ya que estamos, ya que no hacéis tanto caso, por favor. Un pestillico en la ducha, en la ducha que aquí se ducha la gente. ¿Está ocupado? Sí. ¿Está ocupado aquí? Aquí no está ocupado, mirad. Aquí no está ocupado, mirad. ¡Mira lo que nos acabamos de encontrar! Pobretica, sabrán, yo creo que se ha hablado del susto que se llevó. Alguien abrió la puerta mientras se estaba duchando. Esto es lo que tenemos. Y luego, pues nada, limpieza. Vamos a hacer caso a nuestras amigas de la limpieza. Y amigos, bueno, me voy a trabar. ¡Haz, ha! ¡Hay algo que está'migas! ¡Haz, ha! ¡Haz, ha!